El pediatra tiene que ser mucho de psicólogo porque la importancia de transmitirse con el niño y con la familia es fundamental. Un reconocimiento a nivel nacional como este de la pediatra ejemplar, esto dice, tan mal no lo he hecho, tú miras a todo lo que ha sido nuestro recorrido. Que la atención pediátrica creo que la atención es integral y que lógicamente ese ha sido mi enfoque siempre. La salud bio, biológica, psicológica y social. La pediatra social en España prácticamente yo estoy desde su inicio. Lo que mencionaron de verdad fueron los niños a la casa de Cuba. El desarrollo madurativo del niño es totalmente incompatible con la institucionalización en etapa clave de 0 a 6 años. ¿Qué le hace falta a esos niños? La familia. Entonces fue cuando empezamos el proceso de desinstitucionalización, que era buscar alternativas para que el niño que estuviera en soma residencial fuera realmente lo que no había otra solución. Cuando yo ya trabajo en el hospital, me llevo la mochila de la casa de Cuba. Potenciar al máximo, por ejemplo, la escuela infantil, de lo que le denominábamos la caída de los cristales. O es que ese niño que está en cuidado intensivo no tiene derecho a tener su padre al lado. Y entra dentro del campo de lo que ahora se llama humanización de la asistencia. Cuarta de carrera ya tenía la decisión de ser pediatra. A lo mejor tenía ya mis genes. Esa nueva visión biopsicosocial es una visión que hay que transmitir a todas las nuevas generaciones.